Hola, bienvenidos al video de hoy, antes de empezar, quería pedirles que se queden hasta el final para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes, estoy segura de que les va a encantar, así que adelante, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con eso. Y no llegamos al final de este tutorial. Espero que hayan disfrutar. Gracias por ver el video. Y por su apoyo y por su apoyo. Gracias.